I already know what my son said. Galilea Montijo, conductora del programa de televisión, hoy, estuvo como invitada en la comida que ofreció este sábado Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Según reporte en distintos portales de noticias, después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México se trasladó del recinto de San Lázaro a Palacio Nacional, para ofrecer una comida privada a invitados especiales para celebrar su investidura. Galilea Montijo estuvo entre los invitados especiales a la citada comida que ofreció a MLO. Galilea luce muy elegante en un conjunto de terciopelo color verde olivo. Acompañado de un maquillaje discreto, muy adecuado para la ocasión. En esta nota, Galilea Montijo a MLO Andrés Manuel López Obrador.